Muy buenos días chicos, bienvenidos a Bichos, esto es Cuando Eras Bicho Tenemos una invitada super, super, super especial Aquí tenemos una pequeña hoja de vida para que sepan quien es la señorita ¿Vas a ver quien es esta govencita? Ah, es una famosa actriz de teatro, conocida por obras como la Cándida Eréndida y su abuela Desalmada Ah, y la Celestina, por supuesto ¿Quién diría que esta talentosa argentina alcanzaría la gloria en nuestro país? Como gestora del Festival Iberoamericano de Teatro ¿Ya sabes de quién estamos hablando? Por supuesto Che, estamos hablando de Fanny Mickey, la gestora del Festival Iberoamericano de Teatro Fanny Mickey Fanny es increíble para nosotros, para todos nosotros, para los bichos que están en la casa Yo me quito el sombrero, mi respeto Es cierto, mira, todo el mundo te conoce, todo el mundo te quiere, te queremos mucho Y es muy rico tenerte aquí Fanny, muchas gracias por venir, por aceptar esta invitación Con mucho gusto, tú sabes que yo no quiero a los niños, pero me sacrifico Mi papá dice que tú eres de lo lindo que ha tenido Colombia Y serás por siempre Lo que digo, por siempre serás de lo lindo que ha tenido Colombia De todo, de todo Y el mundo A mi papá, papi, que un beso de Fanny Mickey Bueno, mira, Fanny, tú sabes, esta sección que nosotros hacemos cuando era bicho Es para escudriñar un poco en la infancia de todos nuestros personajes Y aquí no podría ser la excepción Entonces, lo que queremos saber es un poco A ver, ¿qué recuerdas tú de tu infancia? Así, con mucho cariño Sabemos que estabas en Buenos Aires Entonces, ¿qué pasaba por allá por ese entonces? ¿Qué pasaba por ahí? ¿Qué pasaba? Mira, yo no he sido de las niñas que le gustaban las muñecas Yo era bastante sinvergüenza Iba con los chicos a jugar a la calle A treparme a los árboles, a jugar a la pelota, a saltar Ay, tan lindo mi papito y mi mamita Eres tu papito y eres tu mamita Sí, esa es mi hermanita ¿Y la enanita de la silla quién es? Mi hermanita, la que sigue después de mí Ahí tengo cara de buena, pues yo sé, la malita, malita ¿Eras malita? Sí Sinvergüenza y traviesa ¿Es tu hermana? ¿Cómo se llama? Esa soy yo Esta eres tú Esa es mi hermana Lucy Lucy Lucy, mi papá que ya murió y esta es mi mamá que ya murió Cuéntame una cosa, Fanny Lucy es una niña que tú tiraste del techo ¿Cómo fue? No, eso fue mi idea de mis hermanitos Ah, tus hermanitos Yo tenía hermanos mellizos, uno desde que ya se murió y estábamos en la terraza Y entonces yo por divertirme lo empujé, pobrecito, se cayó y se rompió una pierna Fanny Fanny Siguió bien la pierna Yo no te creo de mucho Yo sí creo que la tiraste del techo Yo creo que fue a Lucy Pero yo tengo a alguien que nos puede confirmar poderosamente cómo es que fue la vaina ¿Aló? Sí ¡Lucy! Lucía, ¿cómo te va? Fanny, ¿me escuchás? Sí, te escucho muy bien Ay, no me van a hacer llorar, desgraciados ¿Cómo me hacen? ¿Dónde está? Esto es un golpe bajo Estoy en un estudio de niños divirtiéndome con ellos Están preguntando de mi vida y por eso te han llamado Ah, ¿qué quieres que les cuente alguna anécdota que nos pasó a las dos? Fanny, Fanny, lo que pasa A ver, ¿quiere contarte? Lucy, lo que pasa es que Fanny, yo creo que nos está diciendo mentiras Nos quiere aceptar que hubo un problema en el techo de su casa ¿Cómo es que fue el cuarto del techo? Ella no sé si se acuerda, ¿te acuerdas? ¡De acuerdo! ¿Cómo no me voy a acordar? ¡Ay, perdón! ¡De acuerdo! Que la gente saltaba de la cama y el techo se nos caía encima y llovía Porque el papá no había limpiado el techo, ¿te acordás? Se taparon las cañerías ¿Te acordás lo que fue? Hay bastantes historias con ese techo, ¿no, Lucy? ¡Fue terrible! Y nos dijeron por ahí que además de esa anécdota Hay otra que los hermanos estaban subidos en el techo y se subió por allá Fanny Bernarda y Mario y yo empujé y se cayó, ¿te acordás que se rompió una pierna? ¡Ah, sí! Mario, Mario, sí ¡Mario, sí! ¡Lucy! No, era muy travieso Ay, esa es mi abuela con mis tías ¿Esa es tu abuelita? Sí Lucy, aquí estamos recordando muy buenos momentos con Fanny Y queríamos saber, ¿cómo es esa relación tuya con Fanny? ¿Qué recuerdos tienes bonitos con Fanny? No, tenemos lindos recuerdos Fanny siempre quiso hacer teatro Yo la apoyé mucho en mi casa, mi papá se oponía Pero en mí tuvo un gran apoyo Y aparte, aunque estamos lejos, miles de kilómetros, digamos Estamos muy unidas porque nos hablamos mucho, ella nos visita mucho Mira Lucy, en este momento me está mostrando una foto de mamá, tuya y mía, vestidas de baño con esos vestidos activos y es simpatiquísima y se las estoy mostrando Sí, en las dos chiquitas, color sepia la foto Color sepia, exactamente Y después está la del corazón, ¿te acuerdas? Yo con el moñito La del corazón Porque no puedo creer la sorpresa de que se comunicaron contigo ¿Qué tal? ¡Chao! El diario de Fanny, hace dos días, salió en Clarín toda una página del festival Ah, no, la magia del festival es divina No, no Sí, salió, pero salió acá en Clarín contando todo Vieron, en el periódico más importante de Buenos Aires salió toda una página dedicada al festival y contando todo Sí, en el diario Clarín Es que precisamente, Lucy, lo que estamos haciendo nosotros en este momento es rendir un homenaje a Fanny por toda la labor que ha hecho en Colombia A este señorota Te cuento que es muy importante para nosotros, Fanny, y por eso queremos decirle cada día, no solo cuando hace el festival Sino siempre en esos días de trabajo, cuando Fanny se esconde a ir a buscar las compañías a todo esto Queremos decirle que la queremos mucho Y en este momento nos comunicamos contigo, te agradecemos mucho, Lucy Bueno, gracias Un beso gigante Un besito Un beso, Lucía Un beso grande, Fanny, un beso Chao, felicidades Chao Yo te quiero hacer una pregunta Cuando la gente empezó a utilizar piquines, yo creo que tú fuiste la primera que te lo pusiste porque estás hermosísima en esa foto Qué bonita es esa foto Esa fue en Cali Esa fue la revolución en Cali, fui la primera que me puse un vestido de dos piezas, yo wow Entonces todos los hombres venían a la terraza de la lista a ver cómo era la señora con el vestido de dos piezas Caramba Caramba Ve esta mamazota